Esta es una nota informativa de la Administración Municipal de Cimitarra. La Administración Municipal, bajo la dirección del alcalde Henry Riaño Castillo, viene entregando kit escolares y dotaciones a las instituciones educativas. En esta ocasión, se realizó en el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria la entrega de kit escolares a los estudiantes con el apoyo del Banco BBVA. Y bueno, quiero contarles que el día de hoy estuvimos acompañando a la Administración Municipal haciendo la entrega de unos kit escolares, muy contentos de poder complacer a estos niños que tanto lo necesitan. Y bueno, esa es la idea del banco, cumplir con una gran labor social también. Esta actividad es una apuesta de la Administración Municipal que busca beneficiar a todos los estudiantes del municipio, en colaboración con la empresa privada. En nuestro programa de las personas más vulnerables, hoy en el Colegio de la Candelaria, hemos entregado, en conjunto con el Banco BBVA, 190 kits. En apoyo del BBVA, entregaron 40 kits. Y la Administración Municipal entregó 150 kits aquí, a los estudiantes más vulnerables del municipio de Cimitarra, en el cual tenemos un programa para entregar cerca de mil kits en todo el municipio de Cimitarra. Administración Municipal. Henry Riaño Castillo, Alcalde.